¿Cómo trabajaron los niños de las salas maternales? ¿Cómo trabajaron los chicos entusiasmados? La verdad que sí, súper entusiasmados, siempre bajando las actividades y explicándoselo a acordes las edades de ellos, siempre vivenciándolo a través del juego, de las experiencias grafoplásticas, que eso es lo que se plasma acá. Así que fue todo muy vivencial, con cuerpo, con las manos, con los sentidos, se trató de tomarlos desde ese lado. ¿Qué importancia tiene desde la docencia aprenderles esto a los chicos? Y para nosotros es un orgullo y es un desafío también, fue todo un desafío, porque bajar los derechos hacia ellos y poder explicárselos y que tomen conciencia. Y también a los papás, a partir de carteleras, que hemos hecho carteleras con concientización, con mensajes. Y bueno, así que para nosotros es un orgullo. No, muy linda, buenos días. Muy linda, por lo menos uno ve a los chicos como ellos ponen el entusiasmo. Él, por ejemplo, viene y dice, mami, tengo que hacer tareas. Y él quiere hacer todo el tiempo, las cosas del jardín te vienen y te cuentan. Por ahí lo vas a encontrar solo en un rinconcito y él solito está hablando o diciendo lo que aprendió, las canciones. O sea, ellos, se nota que a ellos les gusta lo que hacen y bueno, que ellos también. Más allá de esta actividad, ¿qué importancia tiene para ustedes la función de los centros infantiles? O sea, la función del centro infantil, para mí yo lo empecé como fue porque yo tenía que trabajar. Pero después con el tiempo uno se va dando cuenta que ellos aprenden un montón, que están como si estuvieran en su casa. Uno se va tranquilo y los deja tranquilos, a ellos tranquilos. Sabes que no les va a pasar nada, que están bien, que aprenden, aprenden un montón. Bueno, y eso, o sea, uno lo deja siempre como muy tranquilo. Y aparte, que bueno, para nosotros también es importante que ellos vayan aprendiendo. El verlos, el verlos como aprenden, es un orgullo saber que de tan chiquitos pueden aprender tanto. Y todo así, con base a los juegos, a canciones y esas cosas que, bueno, es muy linda y es muy linda para ellos también. Sí, realmente maravillosa que se viene dando año tras año. Felicitar a la familia. También es un hermoso mensaje que tiene que ver en esto, que a veces cuando charlamos con ustedes decimos hay que difundir buenas noticias. Porque lo bueno también se contagia. Como recién lo expresaba la señora mamá que habló, la importancia que tienen los CIN desde el punto de vista social y educativo para la ciudad. Lo que facilita tener una idea de lo que somos papás, de poder ir a trabajar dejando lo que más amamos, los niños, en manos de otras personas. Y que tengas la tranquilidad absoluta de que eso es maravillosamente bien, que le hace bien a los niños que son felices. También a los papás, estoy seguro que los hace muy felices. Y cuando pueden ver también el producto del trabajo que hacen con un equipo interdisciplinario maravilloso, con un cuerpo de docentes extraordinario. Podemos también quejar, el nivel profesional de los docentes que están en los CIN es realmente extraordinario. Y es apostar también a la educación, a la cultura como valor social. Felicitar a la dirección de educación y nosotros desde Cultura acompañarlo permanentemente para que los niños como sujetos de derecho también puedan expresarse a través del arte. Tienen el derecho, el derecho absoluto de ser felices, de ser en este caso sujetos de expresión y que la sociedad lo pueda compartir porque es lo más importante que tenemos en la sociedad. En ellos tenemos que depositar todos nuestros esfuerzos como lo hacen los docentes día tras día con el amor con que lo hacen. Así que nada, simplemente felicitarlos a todos. Un aplauso muy, muy grande para la familia, para los niños y también para las docentes. Un aplauso muy grande para la familia, para los niños y también para los niños y también para las docentes.